hey qué tal a todos nuestros camaradas aquí los saludo al junior y en esta ocasión vengo a presentarles este radio que es un rci 63 ffc 1 este radio lo preparamos para nuestro amigo julio melendres y va a andar haciendo ruido desde encenada baja california hasta los ángeles espero que les agrade a este radio en la parte de arriba le instalamos una caja de llamadores con seis llamadores de entrada y una barra de led audio rítmica esta caja es el nuevo modelo 2020 y lo estamos aquí instalando en este radio también que es el radio más nuevo que tiene ranger el rci 63 ffc 1 el cual desde la caja nos indica 150 watts bien vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este ranger este es el llamador de entrada número uno este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 el llamador número 4 el llamador de entrada número 5 el llamador número 6 también tenemos el llamado ruleta y podemos cambiar el efecto de la barra de led y este es el rci 63 ffc 1 para nuestro compa julio espero que les haya gustado y si tú también quieres un rci 63 ffc 1 no dudes en ponerte en contacto con nosotros aquí en mister xv shop al número 619 454 2902 y si marcas desde fuera de eeuu tienes que agregar el signo más el número 1 y el número 619 454 4902 también tenemos whatsapp en ese mismo número así es que no dudes en ponerte en contacto con nosotros si te gustó este vídeo no olvides darle like comentar y compartir hasta la próxima